La semana pasada una persona también tiró una resa en la colonia Revolución y detectamos de quién era la resa y pues se le sancionó la persona como corresponde y esta semana nos informaron también de 5 resas que estaban en un tiradero clandestino aproximadamente como a 300 o 400 metros de la colonia campesina, en despoblado pero de todos modos es mucho lo que contamina las resas de esa manera tenemos capacidad en el relleno sanitario para recibirlas pero la gente por ahorrarse 40 o 50 pesos que es el cobro, pues no lo hace bueno el cobro y el traslado, pero lo tienen que hacer porque es la manera que tenemos nosotros de controlar ese tipo de contaminación de la misma forma, si estamos tratando de localizar a esos dueños de esas resas normalmente traen el fierro o el arete y con eso las detectamos y sacamos quienes son los propietarios esperemos en un corto tiempo, ya no los inspectores de limpia investigando eso esperamos en un poco tiempo sacar quienes son los responsables ¡Gracias! ¡Gracias!